Tenemos posibilidad de seguir ahí, adelante. Sí Luis, exactamente, aquí estamos en el Club Nuevo Horizonte, en el barrio Nuevo Horizonte. Estamos a 100 metros de Avenida Blasparera, al 10.200, detrás de lo que es la Escuela 527. Bueno, lamentablemente, delincuentes ingresaron, vandalizaron también el Club. Le vamos a agradecer a José Benítez, el presidente de la institución. José, comentaros un poco lo que ocurrió nuevamente, sufrieron ese tipo de hechos. Y sí, nos visitaron, viste, no es la primera vez que pasan estas cosas en tiempos de pandemia. Bueno, se hicieron un picnic, la mucha traca del barrio. Nos robaron cables, los balastros, los receptores, motos badañas, teníamos dos motos badañas. Nos han robado, nos han entrado. Pero bueno, ahora, desde noviembre, que venimos prácticamente todos los días acá al Club, a darle otra vez vida, a limpiarlo, a pintarlo, a ponerlo en condiciones. Y bueno, cuando creíamos que estábamos ya cerca del arranque de marzo, que está la expectativa de que vuelva el fútbol, bueno, nos encontramos hoy a la mañana temprano, 6 de la mañana, con la novedad de que nos habían entrado. No sé si las imágenes toman que, perdón, acá el portón, acá en el salón, en el Zoom, que se ha hecho hace poco tiempo, que tiene dos portones laterales, y después tiene un portón en cada extremo. Bueno, hemos usado, precisamente porque sabemos las posibilidades de robo que acá el barrio suquiere, qué sé yo, de hacer unos portones bien fuertes, bien rústicos, con material firme, pero bueno, con unos candados los más grandes que vienen, pero bueno, nos basta. Y bueno, estamos con este problema de que no podemos guardar nada, no podemos guardar una herramienta. Ahora estamos en obra, tenemos material que hemos comprado, uno guarda la herramienta, guarda una hormigonera, guarda una moladora, guarda todos los elementos que se trabaja en una obra, y bueno, no puede dejar nada, estamos en riesgo absoluto. De hecho, teníamos material que los muchachos, tanto de Primera División, como también los chicos que habían empezado a trabajar, elementos de los profes, pelotas, pelotas nuevas, sin uso, que se las íbamos a entregar ahora, en la tarde de hoy, a los profes. Pero bueno, eso fue. También un miembro de la comisión directiva sufrió, ¿no? Claro, porque... El robo, el intento de robo de su auto. Claro, aquí Panchito, que vive acá a la vuelta del club, él también es comisión, y bueno, justamente como tuvo la visita de familiares de Buenos Aires, entonces no tuvo mejor idea que guardar su coche acá dentro del salón, ¿no? Dentro del galpón. Bueno, mirá vos, le barretieron el capó del auto para robarle la batería. No lo lograron hacer, pero le dañaron el auto totalmente. O sea que más que lo cuantioso del robo han entrado a hacer daño. Y bueno, jode, duele, porque todo cuesta. Todo cuesta. Imagínate que me robaron la cinta métrica, tenemos que seguir marcando la cancha, tenemos que tomar las medidas de las áreas, lo hacés con la cinta métrica. En la cinta métrica, como una ferretería, te sale 10, 11 lucas, digamos. O sea, vamos a tener que salir a pedir prestado ahora para poder seguir haciendo ese trabajo. ¿Puede ser que se hayan llevado hasta el mate? Sí, no se van a formar. Me parece mentira. Bueno, era un regalo que incluso me lo habían hecho particularmente a mí, que tenía el nombre mío, el mate. Y bueno, a mí me gusta también hacer periodismo. Y yo me llevo mucho de eso que, digamos, no me arrepiento de este amor. Y el mate decía así, no me arrepiento de este amor por el fútbol, por el club. Así que tenía como un sentimiento, era el mate. Porque aparte lo compartíamos entre todos, en tanto se podía. Y bueno, ahí se nos llevaron. ¿Qué querés que te diga? Luis, ¿alguna consulta para José? A ver, vos querés preguntar. Una que está referida a derechos de formación, que por ahí es bueno. ¿Pero tiene que ver con este robo? No, porque necesito... Algo tiene que ver, Luis. No sé por dónde va Adrián, y algo tiene que ver. ¿Querés preguntárselo vos, Juli? Sí, José. Dale, pregúntale, pregúntale. Es el dinero, ¿no? Que cobraron en su momento con el traspaso de Ryan Fernández a Estados Unidos, ¿no? Se cobró derecho de formación por, fijás, el chico Fernández, de Ryan. Los tres chicos Fernández salieron aquí del club. En el caso de Nicolás, en el caso de Leandro también. Y bueno, las gestiones que se han hecho se han podido tomar. Después de tanto tiempo que uno a lo mejor espera de un dinero cuando vos decís en el club. Si alguno de estos chicos nos va a salvar, alguno de estos chicos nos va a dar la posibilidad de a lo mejor levantarnos. Bueno, fíjate vos que pues se puede, yo no sé. Claro que el dinero está acá. El dinero está en el banco, uno hace algo. Conferencia, saca, se compra material, se ha invertido mucho dinero en material de construcción. Hoy todo cuesta, hierro, cemento, cal. Se han comprado postes olímpicos, tejidos para colocar nuevos, digamos. Están levantando un cincho que todavía nos resta comprar para lo que es la cubierta del cincho. Digamos, estamos mejor aprovechando de esta posibilidad. Pero bueno, parecería ser que les molesta que uno pueda escribir una obra. Pero bueno, no es solo a Nuevo Horizonte, Luis y a todos los que están en la mesa. Le ha tocado a Nacional, le ha tocado a Independiente, a Guadalupe, a Pucará, a Flores. Son varios los clubes que hemos sufrido este tipo de visitas. Así que yo por ahí no lo voy a relacionar puramente con estas cosas. Lo cierto que sí, que te causa impotencia, te enoja bastante. Porque la vez que uno tiene la posibilidad de sacar la cabeza debajo del agua, como se dice comúnmente. Bueno, siempre están los que ponen el palo en la rueda. De cualquier manera seguiremos de pie, seguiremos la lucha, reforzaremos las aberturas. Más de lo que estaba reforzada y bueno, y a seguir. Pero bueno, que sea también se agradece a todos los medios de comunicación. Porque es una manera también de reflejar una realidad. Porque si no lo denunciamos ante los medios, ir a la policía, la verdad que por ahí no es la primera vez que nos ha pasado. Hemos tomado el tiempo de ir a hacer la denuncia y nunca apareció nada. Así que es preferible llevar la novedad a los medios de comunicación para que se haga eco. Tenga algún eco y que bueno, porque estamos bastante desprotegidos. A ver, de hecho, el municipio acá, en la platita, acá, ha puesto unas iluminarias hermosas hace tiempo atrás. No hay más nada, está todo oscuro. Tengo una boca de lobo acá a la noche. Y es un escenario especial para aquel que se dedica a delinquir. Eso sí. José, muchas gracias. No, gracias a vos y a todos de la radio. Es que es un combo porque nos han dicho más de una oportunidad. Sé que me está escuchando. Sí, sí, me escucho. Luis te está hablando, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Un gusto. Yo recuerdo haberlo llevado a mi hijo, decía, y que con qué orgullo, no sé si fuiste vos o fue el otro presidente hace un año y medio atrás. Me decía, hicimos una apoyada y pudimos cerrar este lateral del gimnasio que está atrás, de ese gimnasio. Claro, es cierto, es cierto. Es decir, teníamos el salón abierto, bueno, había que hacer un cerramiento. No le íbamos a poner, digamos, abertura de lumbriño que quedaría hermoso. Y así trabajan. A trabajarlo. Así trabajan. ¿Sabemos lo que es? En un montón de clubes. En un montón de clubes. Pero, ¿qué ocurre? Está la delincuencia que hay, que ponés las luces y a los dos días, ya con gomerazo, ladrillazo, con lo que sea, te rompieron las luces. Entonces, ¿qué tiene que estar? 24 horas monitoreando todas las calles de Santa Fe con un móvil para... No, no, ahí no está. Ahí están los benditos planes que tanto dicen de exclusión, de inclusión, los planes educativos. Y esto nunca llega, nunca llega, pasa el tiempo y lo sufre la gente que hace algo por los chicos. Chicos que ustedes contienen, porque en vez de estar en la calle, fumándose un porro, perdón la palabra, pero viven de esto, están adentro jugando y están con los profesores entrenando. Y no con los delincuentes que le acercan marihuana o lo que sea. Ya me tienen harto, la droga me tiene hasta la pelota. Y no hay nada para parar el tema de la droga. Se enojan que lo digan así. Me tienen hasta la pelota. El tema de la droga me tiene harto. Paren el tema de la droga. Paren, porque están todos metidos, ¿eh? Están todos enganchados en el tema de la droga. Basta. Un abrazo, hermano. Gracias. No, gracias a vos, Luis. La verdad que es cierto lo que está diciendo, porque en definitiva nosotros estamos acá... Es como que estamos haciendo un trabajo en vano. Y bueno, no queremos bajar los brazos, no lo vamos a bajar, pero cada vez se hace más complicado, cada vez se hace más pesca arriba. Chau. Chau, Julián. Chau, gracias a usted. Bueno. Abrazo, Luis.